Música Comunidad del centro poblado Puerto Jordán reportaron la noche anterior de varias detonaciones y ráfagas de disparos al parecer contra el batallón del ejército que se encuentra cantonado en este centro poblado hasta el momento la fuerza de tarea Quirón del ejército nacional no se ha pronunciado al respecto Música Un vehículo que transportaba hidrocarburos entre el municipio de Tamilacabulla, Casanare se incendió al parecer por la caída de una roca sobre el almacenamiento del combustible por el momento el paso por la vía a la marginal de la selva se encuentra suspendido varios bomberos a esta hora atienden la emergencia Música El partido centro democrático hará en la capital de Arauca el gran debate de precandidatos a la gobernación y alcaldía de Arauca el debate se realizará mañana viernes desde las 7 de la mañana en el salón Casa Real del municipio capital al parecer este debate es con el fin de ir escogiendo el candidato a la gobernación de Arauca y a la alcaldía de la capital araucana Música Desde muy temprano los 50 caminantes que salieron desde Arauca hacia el municipio de Tame continúan con el recorrido de la ruta del libertador Simón Bolívar también participan caminantes de Antioquia, Ibagué, Pereira, Bogotá y Arauca un mes y medio durará la caminata para llegar a la capital del país Música La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa por prevención y la posible llegada de la mancha de petróleo a la bocatoma viene suspendiendo el servicio de agua potable en el municipio de Arauca también hizo un llamado a la comunidad para que se abastezca del preciado líquido Música 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 Música